Qué lindo, a ella me encanta. Y bien, seguimos en Con M de Moda Extra, aquí en esta mesa de té. Ya me tomé el té, ahora voy a tomarme este juguito. ¿De qué es este juguito? Farsita. Maracuchá. De maracuchá, salud a todos. Este, esto es un detalle. De vidrio es este pitillo. Maravilloso. Juan, ¿de dónde sacas tú todos estos, todos estos elementos de mesa tan divinos que tenemos aquí hoy? Bueno, estos elementos de mesa, unas cosas que se han comprado, otras cosas que eran de la abuela, cosas que se van recopilando y bueno, se van guardando. Siempre se han cuidado, siempre se han cuidado acá en casa. Cuando se quiebra un plato, un vaso, una cosa y pues... Una tragedia. Una tragedia, se llora, porque eso... Un día de luto. Claro, porque esas son piezas que son de repente muchas cosas son antiguas, pero se utilizan, no se guardan. Todos los días, por lo menos yo aquí una vez al mes o cada dos semanas se cambia de vajilla. Esta semana vamos a comer en esta vajilla. Estaba yo hablando con Juan, aquí está esta pastel que es una torta de... ¿de qué? De chocolate. Una marquesa de chocolate. Una marquesa de chocolate que Juan hizo. Y estoy viendo que haces la mesa, que el tema de los cubiertos, el tema de la vajilla, del plato, del sobreplato, de las servilletas, del portacervilleta o el servilletero que hiciste con cuentas de cristal. Sí, porque tengo muchas pepas aquí. Claro, y entonces Juan es alcedo, aparte que es un diseñador y en estas épocas de coronavirus, tú podrías hacerle la fiesta a una novia. O sea, no solamente hacer el vestido, sino también le puedes preparar el pastel, le puedes preparar la mesa, la cena, las invitaciones, todo ese protocolo. Cuéntame, si yo me fuera a casar y soy la novia y te diría, mira Juan, necesito que me hagas el vestido, pero también toda la fiesta. ¿Cómo sería eso? ¿Tú lo harías? A veces es muy difícil, pero se puede asesorar, yo le puedo ayudar a montar las mesas, pero lo que es un pastel hay mucha gente muy buena en barquecimiento que... ¿Pudieras dirigirlo? Sí, sí. Lo que pasa es que yo hablo de una manera modesta, porque ahora estoy viendo que las fiestas son modestas. No hay unos trajes, por supuesto, ostentosos para una gran fiesta de mil personas, no se puede hacer. Entonces la gente como que hace la fiesta chiquita y el vestido chiquito y el vestido corto y todo así petit. Entonces yo pienso que tú estás perfecto para hacer esto petit, porque esto sería una... O sea, harías esta torta más grande, ¿no? Un poco tres, cuatro veces más grande. Un petit comité. Un petit comité de 10, 15 personas para una boda. Yo he visto bodas publicadas, no sé si eso será legal, pero las he visto. Que llaman Corona Party. Porque, bueno, hay mucha gente que bajo su responsabilidad se reúne, pero cuéntanos, si te atreverías a hacer esto, para decirle a la gente que te empiece a llamar. Sí, sí, sí. Tú le haces el vestido, mira, te hace el boceto así, real, en una muñequita Barbie. Eso se usaba antes. Eso se usaba antes. Te hace el pastel, te pone la mesa, te alquila la vajilla inclusive, y si no lo buscamos donde un proveedor te asesora sobre moda, porque Juan es un hombre que ha estudiado muchísimos años sobre moda, sobre tu estilo, sobre el peinado, sobre cómo llevar los protocolos de una boda. Sí te atreverías, ¿no? Sí, 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 claro. Ahorita para fin de año hay que casarse, el que no se casó en julio, y bueno, por supuesto, el traje de novio, se lo hace Ribomoda, a robar Ribomoda. Así que tú haces el vestido de novia y yo hago el vestido de novio. Claro. Cuidado. Claro. Es así. ¿En qué consiste? ¿En qué te inspiras para hacer una mesa? Una mesa bien puesta, ¿cómo debe estar puesta? Mira, hoy cuando tú me dijiste que venías a mi casa, yo dije, y tengo para mostrarte mi trabajo de las muñecas, y yo dije, bueno, yo tengo que hacer una muñeca temática, una mesa temática, y bueno, monté la mesa con encajes, con centímetros, con tijeras, libros de moda, y entonces me inspiré, era prácticamente, me inspiré en eso, pero hay gente que quiere una mesa temática y bueno, se le hace. Sí, hay gente que de repente, yo quiero una mesa temática muy árabe, muy cargada, con mucho brillo, y se busca la forma de cómo montar una mesa con mucho brillo. ¿Cómo será una boda árabe? Porque a esa gente le gusta el oro, le pondrás qué, monocotas de oro, a collares y cadenas y anillos. Tengo una amiga en Caracas que montó unas mesas espectaculares y montó una mesa para... ¿Por qué es importante sentarse en una mesa donde se vean todos ese tipo de elementos que no te vas a comer? Bien, por ejemplo, por ejemplo, aquí está esta copa, y esta copa está sobre este platito que es la base. ¿Por qué es importante ornamentar una mesa a la hora de comer? Mira, en el punto de vista es para yo sentirme bien, y lo otro es también de compartir, que la otra persona se sienta a gusto cuando tú estás en una mesa. O sea, y aparte de eso, cuando tú montas la comida y si es un chef muy reconocido, o sea, tú montas una buena mesa y una buena presentación de la comida, y tú te sientes como, wow, espectacular. Es como un homenaje, como un respeto, como mostrar el honor que tengo de tenerte en mi casa, mostrarte todo lo que tengo, es como cuando tú invitas a una novia o a un novio, entonces tú le quieres dar la cena o quieres sorprenderlo, como que mira lo que tengo. Agasajar a esa persona. Es un agasajo. Esto de los modales en la mesa, este es importante recuperarlo, porque servir una mesa es también, que yo te sirva una mesa a ti con todos estos ornamentos, yo me siento muy honrado, yo me siento muy halagado, yo me siento que me has hecho un gran homenaje. Hay amigos que vienen para acá, mire, ¿cuándo vamos a cenar otra vez? Entonces yo les digo, bueno, ustedes cocinan y yo les monto la mesa. Es una manera de mostrar respeto y cariño hacia los demás, eso es lo importante de una buena mesa, y lo importante de mostrar también buenos modales dentro de la mesa. Y lo importante de eso es la situación país, que ves tantas cosas feas en la calle, que ves muchas cosas, o sea, tú tienes que levantar la autoestima, ¿me entiendes? Y tienes que mostrar lo bonito que tú llevas por dentro, demostrarlo. Claro, y yo bueno, por eso estoy pensando... Con esto no quiere decir que yo soy millonario, que yo monto una mesa así, porque yo conozco gente que es muy humilde y tienen cosas muy sencillitas y montan una mesa muy bonita, y se sienten bien, ¿entiendes? Claro, es urgente ser feliz. El único pecado que existe es no ser feliz. Exactamente. ¿Qué va a presentar Juan Salcedo para la moda este fin de año? ¿Qué te gustaría hacer para que la mujer compre, pretaporte, algo tuyo? Porque sabemos que estamos limitados con este tema de los eventos, entonces no va a venir nadie. Mira, tengo una boda, hazme un vestido, tal. ¿Qué se te ocurre o qué te gustaría hacer a ver si te animamos? Mira, pero lo que hace es que la... cambia, siempre está cambiando las cosas, claro, porque si de repente te dice, mira, hay confinamiento, mira, la gente... Pero ya acaban de anunciar que el 1 de diciembre ya arranca una liberación de este tema. Pero como otros países están en otra onda, en otro lado, entonces tú... Pero vivamos el ya, el aquí y el ahora. Bueno, sí, eso sí es verdad, por eso. ¿Por qué no te haces unas blusas blancas así frescas de verano, con vuelos, con unas mangas, con unos vuelos para ponérmelas aquí en la cintura con un gran lazo? Pero si me hubiese puesto a hacer eso, no hubiese hecho las muñecas en la colección. Pero digo, para fin de año, para que hagamos una colección de camisas de fiesta, de Juan Salcedo, blancas de verano. Muy buena idea. Porque mucha gente va a pasar a la vida en torno a una piscina, en torno a una mesa como esta en el jardín, con una camisa blanca así, muy Carolina Herrera, con mucho vuelo, fresca, ¿no? Y que la combines después con un jean, que la combines con una faldita. Sí, 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 me encanta. ¿Por qué no te sacas eso? Pero aquí estoy diciendo a Juan que me saque esa colección de camisas para damas de fin de año, que sé que van a quedar fantásticas, porque Juan es uno de los señores que yo he visto con mis propios ojos, que de verdad es de alta costura, porque la costura es impecable. ¿Y tú viste a los chicos? Y yo he visto a los chicos, voy a hacer mi colección ya de bermudas, ya está en camino. Las bermudas de verano y las camisas de verano para este fin de año de Ribomoda vienen también con todo, porque vamos a pasar la Navidad de una manera distinta, sin tanto lujo, sin tanta fiesta, sin tanta discoteca. Una buena mesa. Una buena mesa, que Juan Salcedo te la puede hacer en tu casa para Navidad, para un cumpleaños, para una boda íntima. Hay que sacar la Navidad también, hay que adornar de Navidad, hay que alegrar la casa, hay que alegrar, o sea, buscar la forma de subir la frecuencia. Claro, la frecuencia hay que subirla, porque vamos a subir también el azúcar, pícame esa torta, esa torta que hiciste para mí, para mis invitados. Cuéntame de la torta, ¿qué lleva esa torta? Mira, una marquesa de chocolate, lo que pasa es que esta marquesa que yo hago, se desmonta. ¿Cómo así? Se hace en un molde, normalmente las mamás de antes decían las marquesas de chocolate en un envase de vidrio, ¿no? Pero este se hace en un envase desmontable, de manera que cuando ella se desmonta, ella queda redondita. Ay, pero se ve divina, y tiene galletas adentro, ¿no? Claro, la galleta... ¿La galleta María? Mira esto, me va a esperar un segundito, el cuchillo. Ay, cuidado, estamos en vivo. Ay, se desmayó, no importa. Ajá, deje de quedar así, ahí está, mira mi pastel, que me voy a comer, ¡qué rico! Juan, quedó fabuloso. Espérese que te guste. Sí, claro que me va a gustar, me encanta, y me encantan estas servilletas. Tipo niña fina, tipo niña bien. Mira, mira esto. ¿Debo tomar el pastel con este tenedor o con cuchara? Porque aquí tengo una cuchara larga. Ese tenedor es pequeño. Que hay una cuchara pequeña. Ese tenedor es pequeño, es para torta. Para torta. Tenedor pequeño para torta. Saludo a mi amiga Mari Mosquera, wedding planner, y a Flavia Petasia, que ambas son expertas en esto de los modales. Sí, Flavia es famosa. No, esto está demasiado rico. En la próxima parte vamos a ver unos vestidos maravillosos, son unas telas increíbles. Dentro vamos a entrar al atelier de mi amigo Juan Salcedo, gran diseñador venezolano y hombre de buen vivir y de buen gusto, subiendo la frecuencia en este Comenme de Moda Extra. Un beso para ustedes, voy a continuar yo a comer. Vamos a apagar la cámara y vamos a comernos esta tortita. ¿Y se puede repetir? Y voy a repetir, por supuesto. ¿Y se puede repetir?